Serie Escolares Multimedia Literatura infantil y juvenil bilingüe Kinderliteratur für Zweischsprachige Schulkinder Presenta Victoria viaja en Cajón Había una vez una niña en el sexto grado de primaria de nombre Victoria que vivía en un país de Sudamérica llamado Perú. A Victoria le gustaba mucho ir al colegio, sobre todo los jueves, que era el día que tenía el curso de música. Y es que a Victoria le encantaba la percusión y su instrumento preferido era el cajón. Una tarde de primavera, luego del colegio, cuando Victoria practicaba en el jardín de casa algunos ritmos nuevos en su cajón, se acercó una mariposa a revolotear a su alrededor. Eso distrajo tanto a la niña que tuvo que detener su práctica. La mayor sorpresa vino cuando la mariposa se metió al agujero del instrumento. Entonces, como Victoria veía que la mariposa no salía de ahí, introdujo su mano suavemente para ayudarla a salir sin dañarla. Pero, de pronto, una extraña fuerza la tiró del brazo hacia dentro de la caja musical a ella también. Así, Victoria cayó dentro del cajón que, de forma mágica, alzó vuelo. Cuando el cajón alcanzó las nubes, Victoria ya se había quedado dormida, sin sospechar que había emprendido un vuelo extraordinario hacia atrás, en el tiempo y el espacio. Fue así como Victoria apareció en medio de un puerto africano en el siglo XVI. Con el ajetreo, parecía que nadie había notado su presencia, pero en realidad Victoria se había vuelto invisible. Por eso, se subió sin problemas a una embarcación para buscar su cajón entre una pila de cajas de madera vacías que ahí estaban. Cuando Victoria se acomodó a descansar en una de las cajas en las que había estado probando algunos ritmos para poder reconocer su cajón, ya se había hecho de noche y el barco se encontraba en alta mar. Entonces, se vio envuelta otra vez en una nebulosa mágica por la que continuó su viaje en una de aquellas cajas. Dando un salto de varios meses, Victoria arribó a la isla de Cuba. En medio de una fiesta de esclavos africanos que no conversaban nada, pero bailaban al son de ritmos introducidos con distintos objetos. Cajas de madera vacías, palos, sonajas... Entonces Victoria, para quien la música era la forma de comunicación más fascinante, se unió al grupo con la caja en la que había viajado. Y es que aquellos músicos no podían conversar porque eran de diferente procedencia e idioma, agrupados así para evitar conspiraciones por las autoridades. Tampoco se les permitía fabricar instrumentos con piel de animales. Victoria Loyo, de boca de un pregonero. Se prohíben las fiestas con bailes y tambores entre la gente llegada de África bajo pena de severos castigos para ellos y sus amos españoles. Entonces Victoria, asustada, decidió continuar su viaje dando otro salto aún más largo. Así, apareció en otra fiesta, en una hacienda de algodón en la costa sur del Perú, 300 años después. Ahí se tocaban ya unas cajas muy parecidas a su cajón, acompañadas de otros objetos, una calabaza, un cencerro y hasta una quijada de burro. Y todos cantaban y bailaban al compás. Después de escuchar y disfrutar tantos sonidos que ahí se tocaban, Victoria vio, de pronto, a la mariposa que la había guiado por este viaje. Entonces, supo que debía escoger una de aquellas cajas para continuar su camino. Esa vez rumbo a Lima, la ciudad de las jaranas de rompe y raja. Cuando Victoria llegó a la ciudad de Lima de aquella época, vio que en las fiestas con cajas sonoras también se hacía percusión con latas de aceite o manteca. Aunque lo más sorprendente fue ver un cajón como el suyo, acompañado de una guitarra y un arpa como instrumento central de un baile que ya tenía nombre, la samacueca. La curiosidad hizo que Victoria continuara su viaje enseguida. Así, Victoria avanzó un par de años hasta aparecer frente a un espectáculo muy moderno de música afroperuana, allá por los años 70. Entre el público había un famoso guitarrista andaluz quien, fascinado con los sonidos del cajón, había decidido introducirlo en la música flamenca. Victoria quiso ser testigo de aquello y por eso se volvió a acomodar en un cajón para emprender vuelo a Europa. Entonces, Victoria logró asistir a una presentación de música flamenca en España. Y qué bien seguía aquella banda sus propios ritmos andaluces acoplando el cajón peruano. Sin embargo, no había sido nada fácil. Al cajón peruano le habían tenido que poner un fierrito dentro que aumentaba su resonancia para usarlo también en el acompañamiento de palmas, en el baile y el zapateo flamencos. Después, Victoria se quedó visitando tablados por Andalucía, donde oyó decir que en los escenarios limeños ya se habían empezado a presentar espectáculos de fusión de zapateo afroperuano con zapateo flamenco. Así que Victoria, cogiendo un cajón rumbero al ver que aparecía por ahí la mariposa que la había acompañado en su viaje, se lanzó a cruzar de regreso el Atlántico hasta volver a su tiempo. Finalmente, Victoria retornó a casa con una gran sabiduría. Se había enterado de cómo había surgido el cajón como instrumento musical, de dónde venía, por dónde había viajado y cómo se había desarrollado. Lo mejor de todo fue que Victoria se dispuso a partir de ese día a probar fusiones de sonidos, ritmos, palos y varios otros golpes armoniosos para dar aún más riqueza a la percusión del cajón afroperuano. Ahora busca en la biblioteca digital de Series Escolares Multimedia los materiales correspondientes a este cuento Victoria viaja en cajón para que puedas practicar el uso de la jota y te aprendan los nombres de los instrumentos musicales que aparecen en las ilustraciones. ¡Gracias!